Cuando sopla y gada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener el ancla que Dios nos da. Ancla tenemos que nos dará, a cuyo firme la tempestad, en la roca eterna África está, solo allí tendremos seguridad. Ancla tenemos que nos dará, a cuyo firme la tempestad y la barca en grave peligro está, sin naufragando estar, sin tener un ancla de timón. Ancla tenemos que nos dará, a cuyo firme la tempestad, en la roca eterna África está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, Nuestra marca cruza la inmensidad, del Señor levando la protección. Ancla tenemos que nos dará, a cuyo firme la tempestad, en la roca eterna África está, solo allí tendremos seguridad. ¡Gracias!